Precio devolviendo lo que su papá se robó. Aluc llama a los seguidores que estudió este primo mío, los amaritos de Dios. Aluc llama a su seguidor a colocar esta foto en su Facebook, Twitter e Instagram como el máximo logro de la gestión acerca desde el 58 al 98, jaja, con las cosas de Dene Sancho. El tipo que está invitando a la gente.